¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañen. En esta oportunidad queremos hablar sobre el chisme. El chisme no me gusta, pero me entretiene. Esa frase me... Pueden qué pensar, pero ¿saben? Tenemos nosotros... No sé si esto es un chisme, pero... ¿Qué ven? ¿Qué chisme? ¿Qué ven? ¿Qué ven? No, ¿qué ven aquí? Ay, sí, si se ven en radio, vayan a Facebook o a YouTube, unir en Radio Guatemala y sin rodeos. Sí. Hicimos un ligero cambio. ¿Ligero? Ligero. No, ese chisme dice. Se hizo un gran cambio y pareciera que esto es ahora Sin Rodeos Podcast, pero no, sigue siendo Sin Rodeos. Sigue siendo Sin Rodeos para ustedes. A nuestros amigos que están en radio, queremos invitarlos a que nos acompañen en Facebook o YouTube, Unión Radio Guatemala, estamos transmitiendo en vivo. Si están escuchando la repetición, qué gusto de saber que tienen la oportunidad de escuchar este tema que nos está intrigando bastante. Porque el chisme... Ay, yo creo que lo hemos practicado todos en algún momento. Sí, y tenemos que hablar claro y sin rodeos. Claro y sin rodeos, y por eso traemos a nuestro pastel estelar. Queremos terminar con el chisme y te vas a unir. Aunque no quieras. No seas chismoso. Deja los chismes para después, cuando estemos fuera de cámara. No, ni para después. Bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos, bienvenidas. Compartan este programa de Sin Rodeos con sus amigos, que ellos también lo puedan escuchar y disfrutar. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. Sin Rodeos. Bien, ¿qué tal, amigos? Qué gusto es que estén hoy con nosotros para escuchar el tema de hoy. Ya saben de qué será. Sobre algo que nos gusta hacer muy seguido, ¿verdad? Del chisme. Lo tomamos en cuenta. Incluso lo practicamos y no nos damos cuenta. Ay, ay, ay. Tienes que ser sincero y decir, yo soy un chismoso anónimo. Aquí estamos en chismosos anónimo. Excepto el pastor. Excepto el pastor que nos quiere ayudar a terminar con eso. En el chismógrafo de Sin Rodeos vamos a hablar del chisme. Nos gusta dejar que la lengua se suelte a veces. Pero no sobre chismes. Los chismes los traen ustedes. No, es broma. Hoy queremos hablar sobre... Déjenlos en los comentarios. Hoy queremos hablar de ese tema que seguramente lo practicamos, como ya lo mencioné, pero no nos hemos detenido a pensar cuál es el trasfondo, o qué es todo lo que implica también. Ahora quiero darle la bienvenida al pastor Yarros Guzmán, que es el que siempre nos acompaña, dispuesto a compartir respuestas a las preguntas que con anticipación se trabajaron. Así que, pastor, bienvenido. Gracias. Un saludo para todos. Un abrazo. Qué bueno de verles, Gaby, Pablo. Y, por supuesto, también un gusto de estar con nuestros amigos tratando un tema que es una realidad y que todo el mundo sabemos que no es correcto, pero que se practica lamentablemente. Y no nos habíamos encontrado con el pastor, así que es buen momento para ponernos al día. No para chismearlo, reitero. ¿Qué fue lo que pasó la última semana, pastor, en la iglesia? ¿O qué pasó con Gaby? ¿Qué pasó conmigo? No lo van a saber en Sin Rodríguez hoy, lo siento. Bueno, iniciemos con esta pregunta, pastor. ¿Usted cree que dentro de la iglesia se da el chisme dentro de algún grupo religioso en general? ¿He de haber un chisme que se va corriendo de voz en voz? Yo creo que es una pregunta muy, muy válida, muy directa, y quizás voy a responder diciendo no debería. No debería ser así, pero es una realidad que sí existe y es una práctica bastante, bastante, bastante habitual. Que ustedes en la introducción lo mencionaban de una manera jocosa, ¿verdad? Ya es como parte de la vida, ¿verdad? Es parte de la vida, y eso es una realidad lo que ustedes mencionaron. No debería, Gaby, Pablo y amigos, pero lamentablemente existe. De hecho, no solamente en la iglesia hoy en día. ¿Saben ustedes que existió también desde el mismo tiempo el pueblo de Israel? No, bueno, sí tenía una idea, pero no sé. O sea, que tenemos desde la antigüedad la tendencia a ser chismosísima. ¿Puede ser parte de la naturaleza, pastor? Parte de la naturaleza pecaminosa, sí. Es parte, y que es un hábito que con la ayuda de Dios hay que vencerlo, y sí se puede vencer. Y es que aquí realmente nos ponemos en un plan en el que decimos, bueno, es que yo supe de primera mano esta información y quiero hacer algo. Quiero preguntarle, pastor, o sea, ¿es pecado chismear o murmurar? Porque en la Biblia chismear no aparece como tal. Y fíjate, Pablo, que sí aparece. Yo estaba sorprendido. Aparece la palabra chisme, aparece la palabra chismoso, aparece la palabra chismosa una vez. Pero yo me puse a pensar por qué aparece en masculino más veces y en femenino solo una vez. Hubo un estereotipo por años que acabamos de romper. Un estereotipo, o mejor dicho, una realidad. O quizás, bueno, no sé. Saben, es interesante que el chisme va más allá de hombre y mujer. Es una práctica que se realiza. Y efectivamente es un pecado. Noten lo que dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 19, versículo 16. Por eso les decía a ustedes que desde el pueblo de Israel, esto ya era una práctica y que Dios mencionó que no se hiciera. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Miren la frase que usa Dios. Chismear es atentar contra la vida del prójimo. ¿Qué mandamiento le recuerda a ustedes que es atentar contra la vida de alguien? De los 10 mandamientos, algún mandamiento que venga a su mente. ¿No matarás? No matarás. No matarás. ¿Por qué pensé en eso? Es que esto es bien tremendo porque a veces nosotros el chisme decimos, no, no es el chisme. Es que pasa que me gusta compartir la información. Y yo creo que bajo ese argumento en la mente es que muchas veces se practica el chisme, tratando como de suavizarlo. Pero ante Dios dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. Es decir, como una firma. A mí cuando leí este texto dije, bueno, ya caso cerrado. Lo dijo el jefe. Pero tiene que durar 30 minutos el diálogo. Hay mucho para hablar. Sí, qué bueno, qué bueno. No para chismear. Seguimos diciendo eso. Bueno, es interesante también como el peso que lleva. Y es algo que hacemos a diario. Que si bien es cierto, no vamos por ahí matando personas o atentando contra ellos físicamente. Obviamente, ahora entendemos que el chisme es un tema serio. Pero, bueno, usted dijo que fue el jefe el que firmó esa orden. ¿Qué pasa cuando yo, Gabriela Coronado, oro a Dios y me desahogo con él porque él me da esa oportunidad? Y le platico de lo que una persona me hizo y ese desahogo va más allá y se convierte en un chisme. ¿Convierto a Dios en una persona chismosa o estoy chismeando con él? ¿Cómo funciona eso? A mí me gusta eso que mencionas y no lo había pensado, ¿verdad? Pero, ¿será que podemos chismear con Dios o estamos hablando de otra situación? Porque lo que planteas, Gabriela, es que si se vuelve un chisme es porque quizá el vecino se puso a escuchar nuestra oración. Mire, cuando lo hacemos con Dios, lo que estamos haciendo es orar. Y puedo estar hablando de una circunstancia que me hizo sentir incómodo, de algo que me preocupó, de algo que observé y que sé que a esa persona no le está haciendo bien y lo estoy hablando con Dios para que pueda orar en la persona. Eso no está mal, pero no es todo lo que debemos hacer. Voy a colocarlo de esta manera. Por ejemplo, si alguien ha hecho algo contra usted y usted habla con Dios o hizo contra mí y habló con Dios, Señor, no me siento cómodo con esta persona. Esta actitud de esta persona me está molestando y está bien que lo hable con Dios, pero también la Biblia dice que si tú ves a tu hermano pecar contra ti, ve con él y lo hables. Es decir, tiene doble función. Porque regularmente el chisme es la tendencia de contar algo de alguien con otra persona, pero sin que esté la persona allí. Es decir, difícilmente se diría frente a la persona. Así que de Dios no podemos chismear porque siempre está con nosotros. Y es nuestro padre. Es como cuando tú vas y tienes un hermano y le dices, papá, lo que está haciendo mi hermano, mira esto. Y para que intervenga, ¿no? Y venga para acá. Pues, traducido de otra manera, entonces el desahogo con Dios sí puede existir siempre y cuando nosotros por nuestra parte hagamos algo al respecto. Es correcto, sí. Hay una parte que Dios hará y hay una parte que yo debo hacer. Y Dios ha dejado en su palabra principios, ¿verdad? De relacionamiento. Y como mencionamos hace un momento, regularmente los chismes son, yo creo que es como la tentación humana como que estar dando noticias también, ¿no? O estar diciendo algo de algo que sucedió y tener la primicia. Y saben ustedes de tal cosa, es como que queremos tener la atención. La atención, es el centro de la atención. ¿Ustedes ya saben qué sucedió en tal parte? No, pero yo sí. Yo tengo la importancia. Yo después de sin rodo les quiero contar algo. Perdonarán que no sea en el programa, mis asimados. No, no, no. Luego se lo pasamos. Vamos a terminar con el chisme. Tacha esto. Ok. Así que, este, podemos conversarlo con Dios, que era la pregunta original. Pero también hay una parte que debemos hacer con las personas. Porque la idea es que si hay algo que no está bien, la idea es que se mejore. Y aquí voy a partir de algo. ¿Qué pasa si tú observas a alguien que hizo algo incorrecto? ¿Cómo le ayudaría a esa persona? Digamos que la persona A, digamos que esté una persona acá, persona A cometió algo. Y yo lo vi cometer. ¿Se beneficiará esa persona? ¿Se corregirá esa persona que diga, Javi, Pablo, este, amigos, persona A cometió tal cosa? Porque ustedes son espirituales, se los cuento. Para que juntos oremos por ella. Ay no, y eso sí pasa. Es que ha pasado, ¿verdad? Entonces la pregunta, ¿sucede en la iglesia? No debería, pero ha sucedido. Como disfrazado el chisme. Disfrazado, claro. Ya en este momento nuestros jóvenes oyentes, los que están viendo la transmisión, se quedaron así con la manita arriba. Sí, lo he hecho. Lo has hecho, lo has hecho, reconocelo. Yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho, ¿verdad? El problema es que también se puede volver un hábito y una práctica. Bajo la vestimenta o la apariencia de piedad o de espiritualidad. O de bondad, ¿no? De bondad. No, yo lo cuento pues porque me preocupa, dice la persona. Estos lobitos vestidos de cordero nos pasan, nos pasan. Si te preocupa, ve y habla con la persona y ora con la persona y corrige la persona. La Biblia dice, si tú ves a tu hermano pecar contra ti, ve con él, resuélvelo. Y si se arregló, pues habrá salvado a tu hermano. Ah, y vamos a llegar al que pasa también cuando no se arregló a la primera. Porque eso me gustaría preguntarle más adelante, Pastor. ¿Qué más dice la Biblia acerca del chisme? Hay varios textos, Pablo, Gaby y amigos, varios textos interesantes. Por ejemplo, en el libro de Proverbios dice, el que anda en chismes, Proverbios 11, 13. El que anda en chismes descubre el secreto, más el de espíritu fiel lo guarda todo. O sea, que una buena persona, una buena persona no descubre el secreto. Me parece que todos estamos cayendo en el, no soy como que muy bueno. Pero, ¿qué pasa también cuando uno no busca el chisme y la encuentra? Buena pregunta, buena pregunta. Este, ¿lo puedo responder sin rodeos? Sin rodeos, sin rodeos, por favor. Bueno, ok. Si ya sabemos que el chisme es malo y es basura, sin rodeos, perdón por la palabra basura. Ahí lo editan. No hay problema. Entonces, uno podría decirle a la persona, nos falta valor para decir, mira, mira, solo una pregunta. Se le dice a la persona, ¿lo que estás contando va a ayudar a resolver el problema? No. Entonces, perdona, no eches tu basura en mí. O sea, no permitas usar mi vida como un basurero. Qué buena ilustración, Pastor. Perdón, sin rodeos. No, y está bien, porque uno es el que, si bien es cierto, llega una amiga, ¿verdad? Y me cuenta algo de alguien de la iglesia. Uno tiene la potestad de decir, alto, ¿verdad? No sigas. Alguien decía que el chisme se para. Yo creo que ha salido en el Facebook con fotografías, ¿no? Que ponen unos fosforitos, ¿no? Y que un fosforito, si están juntos, pues si un fosforito está ardiendo en llamas, fácil. La llama va a agarrar al que está a la par y se va a pasar de fósforo en fósforo. Sí. Pero, ¿qué pasa si un fósforo lo quita? Ya no va a llegar así a otra persona. O sea, ese fósforo que debe quitarse para no encender una llama de mi chisme somos nosotros. Así que, agáchame. No podemos hacer nada que mi vecino, que mi vecina, que mi hermano, que mi dirigente, que mi líder, que mi hermano en Cristo, que mi familiar, que mi amigo chisme. Eso no lo puedo evitar. Lo que yo sí puedo evitar es que eso se propague. No, y eso hay que. Hay que hacerlo, ¿verdad, Pastor? Llega el chisme, bloqueo, 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 bloqueo. Hay que bloquear así, ¿no? Bueno, otra pregunta que seguro nos hemos hecho en algún momento es cuando... Ay, pero si el chisme no le está haciendo daño a nadie. Yo se lo estoy contando. ¿Qué le diré? A mi hermana. Y yo sé que entre mi hermana y yo no va a salir nada nunca. Y va a morir. ¿Eso podría ser también tomado como algo incorrecto? Excelentísima pregunta. ¿Qué diría Pablo? Bueno, y aquí también, por ejemplo, me gusta el caso que Gaby pone porque, es decir, se lo está contando a una persona de confianza. De confianza. Que sabes que no va a decirle nada a nadie. Sí, y es eso lo que le decía, Pastor. O sea, a la primera no se arregló. Pero voy a decir que no, usted no me pasó el tema a mí. Yo sabía eso y Gaby también lo sabía que... Es decir, la Biblia, Jesús dice, ok, no te escuchó, ve con alguien. Sí. Pero no a chismear. Usted cuéntenos qué más dice el proceso de... El proceso no electoral, sino el proceso para el término del chisme. Ok. Este, bueno. El punto acá sería cuando la Biblia menciona, ve tú y habla con la persona porque se ha fallado. Y si no te escucha, llama a dos o tres testigos. No es a contárselo a ellos aparte de la persona. Es llevar a los testigos con la persona, hablarle directamente a la persona y decirle, mira, este, fulano A, el ejemplo que estamos usando. Mira, fulano A, aquí está Gaby. Pongamos el nombre si quieren. Pablo, bueno, digamos, ya mira, aquí está Gaby, aquí está Pablo, yo quiero decirte que ya hablé contigo sobre aquel problema, tú mencionaste que lo ibas a resolver y estás continuando en ello. Ellos están acá como testigos de lo que te estoy mencionando, así que arreglémoslo acá. Obviamente esos dos testigos no están ahí como para tomar nota y no son reporteros para pasar la nota en el primer noticiario. Sí, no son los de la farándula, ¿verdad? Ellos son personas que deben ser personas íntegras, dignas. Con un interés, como usted dijo, activo de ayudar. Y lo que escuchan, obviamente, ellos solo son testigos y guardan silencio. Es como, bueno, un jurado, les hago una pregunta, un jurado en los, me gusta mucho lo de las litigaciones y todo eso, verlas, me gustan los programas de abogados, me encanta. Pregunto, ¿un jurado puede decir lo que está observando en un juicio fuera? ¿Puede pasar la información? No. No. Tiene un juramento, ¿verdad? Tiene un juramento. Entonces, una persona, un testigo, cuando bíblicamente se le habla a la persona sobre una situación difícil, ellos saben claramente que solo son testigos de algo que están escuchando y que tienen la gran responsabilidad simplemente de ser testigos y que están escuchando para que la persona que afectó pueda arrepentirse. Punto uno. Para no desviarme del tema del chisme, ¿verdad? Porque cuando sale esa información, por muy espiritual que sea así, con el hermano fulano tal, hicimos una visita. Y la visita que hicimos fue un caso muy, pero muy, estoy tratando de, ¿cómo se llama? De pitarlo. De pitarlo, sí. De ilustrarlo. Ah, bueno. De ilustrarlo. Mire, fuimos con fulano de tal y fulano de tal. Ellos me acompañaron o yo acompañé a fulano tal y viera el caso que tratamos. No se lo cuento porque, pues, es con respeto, pero ya usted se imagina. Ya estoy chismeando. Sí. Eso puede contar. Chisme leve. ¿Verdad? Uno de esos inocentes. Como esas mentiras inocentes que le llamamos también, ¿verdad? Puede ser. Esto se va convirtiendo en algo sumamente serio para Dios. No, no, no le gusta en lo más mínimo el tema del murmuro, la, digamos, la difamación. Y es pasar como cuando hablábamos de lo bueno y lo malo que podemos llegar a hacer. Agarro un lápiz y no lo pongo otra vez en su lugar. Para Dios eso al final es robo. Y lo mismo pasa con el chisme. Por muy pequeño que parezca, sí estamos llegando a eso. Efectivamente. Yo no me quería desviar tanto de la pregunta, pero me hicieron una pregunta antes. Ajá, que es la que todavía estoy esperando. La respuesta. ¿Cuál fue? Era sobre chismear con una persona cercana, de confianza, que sé que no va a decir nada. Aquí viene el punto. Digamos que tuviste algo ahí. Ajá. Y por confianza, porque tienes una persona que es sumamente reservada, que es tu hermana, el ejemplo que pusiste. Ajá, es un ejemplo. Es un ejemplo, una suposición. Se lo cuentas en confianza. La pregunta es la siguiente. Tu hermana, en el ejemplo que estamos colocando, o mi hermano en el ejemplo, o tu hermano Pablo, que puede ser, ¿verdad? Digamos que, ¿y si él tiene una persona de confianza? Me encanta eso. O sea, mira Pablo, yo te lo cuento a ti porque te tengo confianza. Y tú dices, no, gracias por tu confianza, vamos a estar al pendiente, ¿verdad? Sí. Pero tú y Gaby son amigos. ¿Te puedo contar lo en confianza? Sí, pero luego se lo voy a contar a mi hermana en confianza. No, entonces no. Miren el ejercicio que hicimos aquí. Ajá. ¿Cuántas personas ya llegaron a saber el punto? En confianza. Dos. Y nunca fue la intención nuestra, probablemente, de que sea un tema público. Y es que ese es el sentido del murmuro, ¿verdad, Pastor? Es inevitable que se quede en un solo lugar. Y puro teléfono descompuesto porque no se dice todo correctamente. Y porque le vas a agregar como lo interpretaste. Ah, sí. ¿Y ahí juega papel a cizaña, Pastor? Yo creo que... Es que también las intenciones del chismoso, ¿verdad? Voy a ponerte este ejemplo donde puede volver cizaña. De principio dijimos que está mal. Sí. Pero miren cómo se le va a agregar ahora la cizaña. ¿Qué pasa si, ah, yo vi algo y yo lo encontré? Yo lo vi. Pongámosle nombre al ejemplo. Yo he dicho, ah, ¿qué nombre le podemos poner? Perencejo, ¿verdad? Perencejo. Malandrín. Malandrín. Malandrín hizo algo, yo lo vi. Y te digo, Pablo, Malandrín hizo esto. Te lo cuento en confianza porque... Pues este, yo sé que también te interesa a la gente como a mí. Y pues para que en el momento que tú consideras ores por Malandrín. Sigue el ejemplo, ahora cuéntalo a tu amiga de confianza. Gabi, fíjate que Malandrín hizo esto y lo otro y como que hay que orar por él, ¿verdad? Ay, no puedo quedarme sin preguntar qué es eso y lo otro. Ah, bueno, ajá, qué fue lo que hizo. Fíjate que a mí no me contó bien el pastor. Pero ya sabes cómo es Malandrín, ¿verdad? Cierto, ¿te acuerdas que la otra vez? ¿Te acuerdas que la otra vez? Qué buen chico. Miren el ejercicio que estamos haciendo. Es una real, es una real. Pero cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. No, eso no va a ser. Nosotros lo hacemos aquí jocoso y todo, pero ahora viene la cizaña. ¿Qué pasaría si Malandrín no le cae bien a Gabi? ¿Y se entera que me contó, por ejemplo? No, no se ha enterado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasaría que Malandrín no te cae bien Malandrín? Ah, sí. Y entonces tú comienzas a hacer conjeturas de lo de Malandrín, del ejemplo que estamos usando para los que estén recién sintonizando, ¿verdad? Es un ejemplo del chisme que estamos usando, de un nombre ficticio. Y entonces tú ya tienes la información de Pablo que yo le brindé, que yo vi, pero cada uno interpretó a su manera. Y a ti no te cae bien Malandrín y se lo vas a contar a alguien de tu confianza. No, incluso creo que tampoco me tendría a pensar en la importancia o en si le podría afectar a él, a Malandrín, porque se supone que a mí no me cae bien. Entonces esa cizaña o esa malicia que llevamos dentro, porque al final naturaleza pecaminosa habíamos dicho, me va a hacer querer difundirlo de una forma más grande. Tengo miedo. Sí, miren, aquí llegamos a un punto. La información en confianza que se pasa de una persona a otra, en confianza entre comillas, porque ya vimos que no fue fiel la persona que lo comentó. Sí. O sea, una persona leal, fiel, es una persona que se reserva eso. Va a llegar a oídos de alguien que quizás tiene preconceptos, que tiene quizás pensamientos, quizás que no se caen bien y le puede agregar cosas o puede llegar a conclusiones equivocadas. Entonces, a la larga, la persona que estaba afectada o que hizo algo que afectó, ¿se ayudó? ¿Se corrigió? No, simplemente se propagó. Ojo, aquí hablamos de cosas que alguien hizo. ¿Qué pasa cuando alguien pasó por algo? Ni siquiera te lo contaron. Tú lo viste o lo escuchaste, lo escuchaste, perdón, sin tener la intención de escucharlo, pero lo escuchaste. ¿Qué hizo, qué hizo, se acuerdan ustedes cuando Noé se emborrachó después del diluvio? ¿Qué hizo Cam? Cam lo vio desnudo y le fue a contar a sus hermanos, ¿cierto? A Sem y a Japheth. Y Sem y Japheth, cuando escucharon eso, no se pusieron a dialogar de eso. Tomaron una sábana, se la colocaron en la espalda y corrieron hacia atrás y cubrieron a su papá. Le dieron una gran lección a Cam. O sea, Cam lo vio y les fue a contar, en lugar de él haberlo cubierto. La Biblia dice lo siguiente, en Proverbios, el que anda en chismes descubre el secreto, más el de espíritu fiel, lo habíamos leído, lo guarda todo. Es decir, guardarlo no significa que no va a corregir la falta. Vemos en el ejemplo de Sem y de Japheth, que corrigieron la falta. Se había desnudado Noé, sí, lo cubrieron, pero no fueron a contarlo a otro. Cam sí lo hizo. Cam vio lo desnudo y en lugar de cubrirlo fue a contarlo. Y la Biblia habría dicho, Cam, junto con sus... Llamó a sus hermanos y ayudaron a su padre, pero no fuese el caso. Diferencia lo que hicieron los hermanos de Cam y lo que hizo Cam. Y ojo que fue lo que dijo Dios, mencionó una gran, a través de Noé, una gran maldición sobre Cam. No sé si paramos el programa. Tengo miedo otra vez. Pastor, ahora viene la pregunta del millón, la pregunta de Sin Rodeos. Las Sin Rodeos, pregunta. Pastor, ¿cómo puedo dejar de ser chismoso? Soy yo, Pablo Sosel, tú que estás ahí, nosotros estamos aquí, él o ella, ellos, nosotros, ustedes. Es posible, sí. Lo que pasa es que no queremos. Esa es la realidad. Cuando estamos habituados a algo pecaminoso y nos gusta, porque alguien dice, es que no me gusta el chisme, me entretiene. Me entretiene. Esa frase había pensado, el chisme se me ha olvidado. El chisme no te gusta, pero te entretiene. Es tomando la decisión. Es decir, cada día queremos hacer lo correcto, Pablo y Gaby, amigos. Queremos hacer lo correcto. Tú quieres hacer lo correcto. Sin Rodeos. Realmente tienes que tomar la decisión. Y puedes decírselo a Dios, Señor, a mí me gusta el chisme o me entretiene, como quieras decirle. Pero ya vi a la luz de tu palabra que no está correcto. Que no beneficio a nadie. Que tal vez, quizás lo que estoy buscando es como el punto de atención para decir que yo tengo la información. Pero no ayuda a la persona afectada o lo que vio o lo que escuché. Puedes decírselo a Dios y pedirle que Él te ayude a cambiar eso. Y cada momento, como es un hábito, ve tomando la decisión. Cuando sientas esa, quizás, cosquillita de contar algo, mejor decían las abuelitas, muérdete la lengua. Y ve a hablárselo a Dios y dile, Señor, en este momento yo quisiera contar tal cosa. O en ese momento, estás con los amigos y en tu mente orando, Señor, tengo esta tentación, ayúdame. Como cualquier otra tentación, como cualquier otra tentación, ayúdame, ayúdame. Y dicen que la tentación solamente dura 15 segundos. O sea, nosotros hemos perdido la batalla en 15 segundos. En 15 segundos. Porque vino el pensamiento, el deseo de hacer algo, decir algo, cualquier cosa, y le damos cabida. Lo que debemos hacer es orar en ese momento. Y aún fuera un minuto, o sea, realmente estamos dejando que la batalla la gane alguien más. Le estamos entregando la batalla en manos de otras personas. ¿Quién fue el primer chismoso? Satanás. Satanás, es correcto. La Biblia dice claramente que Él, a causa de tus contrataciones, dice la Escritura. Contrataciones, el vocablo es vender, ¿verdad? Vender y comprar. Pero también es una manera de decir llevar y traer. Es decir, venía Satanás y hablaba con los ángeles mal de Dios. Me explico, estaba chismeando. O sea, el originador del chisme es Satanás. Y si el originador de la mentira es Satanás, y Jesús dijo a algunas personas, su padre, su padre es el enemigo, es el diablo. Porque él es padre de mentira y asesino desde el principio. El padre del chisme es el enemigo. Entonces la pregunta es, ¿a quién sigo? Yo quiero seguir a Jesús y ustedes también, y nuestros amigos también. Y todo lo que implica, ¿verdad? Es todo un compromiso. Es todo un compromiso analizarnos a nosotros mismos, hacer una introspectiva, saber quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta. Porque seguramente el chisme se ha convertido algo en nuestro día de vivir. Y no lo habíamos identificado, porque ya está tan sumido, ya está tan implícito que no nos habíamos dado cuenta. Pero sí, creo que un buen ejercicio también sería, por ejemplo, pensar las veces en las que yo, Gabriela Coronada, he sido chismosa y nada ha salido bien. Porque lo fui. Que incluso empeoró muchas cosas. Puede ser un ejercicio que podemos practicar para dejarlo. Para dejarlo a un lado, dejar de practicarlo. Porque citando al pastor que al inicio, inició con esto, valga la redundancia, es una tentación contra el prójimo, el chisme. Quedémonos con esa idea en mente. ¿Conclusiones, pastor? Sigamos siempre la verdad. La palabra de Dios dice, no levantes contra tu prójimo falso testimonio, es su mandamiento. Si te consta algo, nadie te ha mandado a que seas el divulgador oficial de eso. Lo que sí te manda la Biblia es que vayas a solas y corrijas a tu hermano. Ores con él y Dios primero en su intervención, la persona pueda salir de esa situación. Si algo está sucediendo que te incomoda, no necesitas contárselo a otras personas. Ve y habla con la persona y dile lo que te está incomodando. Su proceder, su actitud o algo que percibiste que pasó contigo. Es mejor de esa manera y lo podrás resolver. Y cuando estés tentado a chismear, invoca a Dios. Y dile lo que estás sintiendo. No es pecado contarle a Dios mi tentación. Gracias, pastor. Y gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más de Sin Rodeos. Sin Rodeos. Se acabó el chisme. Ya no te voy a contar lo que te iba a contar. Te vas a quedar con la incógnita. Bueno, tocará, ¿verdad? Es lo que pasa. Es lo que pasa cuando sucede. Muy bien. Gaby ha aprendido la técnica que nos dio el pastor de terminar con el chisme, ¿verdad? Sí. Hagamos ese ejercicio personalmente. No lo divulguemos. Pensemos, analicemos. Lo que voy a decir va a beneficiar a la persona a la que se la voy a contar. O a la persona de la que estoy hablando. ¿Va a beneficiar la situación? ¿Va a aportar acaso a esto? Si la respuesta es no, entonces ya sabes que ahí es donde te quedas. Y no más chismes en Sin Rodeos. No te pierdas de los programas, pero te la vamos a poner sencilla. Y esto no es chisme. Esto es una buena noticia. ¿Jueves? ¿A qué hora? Jueves a la 1.30 de la tarde. Repetición. Sí. Y los sábados a las 5. Así que la franja juvenil está cada vez más cerca de ti, pero siempre en redes sociales. ¿Verdad, Gaby? Claro que sí. Así que acompáñennos siempre y disfrutemos juntos de este programa Sin Rodeos en Unión Radio. Hablar Sin Rodeos nunca fue tan fácil. Ahora vamos a chismear.